¿Cómo los hacías ahí, Amoni? ¿Tienes que ser lumbre? Sí, pero nomás los conectaba así en la lata o en el cartel que tenía. Una vez puse una lata así por la secada y casi me explotaba la pieza. ¿En dónde la puse? ¿Así? Ahí en la secada, en la lumba. Ah, sí. Sí, porque tiene eso para abrirse y luego explota. Pero yo la puse así, se lleva aquí. Presente que se llevan a abrir más rápido. ¿Pero cómo te encantan a ti? Vean los riviolis. Sí, ¿ustedes los han probado? Sí, ya. Una vez también en las cosas que nos trajo me salió un riviolis y también me la... Están buenos. Pero yo le puse queso, Amoni. Queso y poquito sazonado. ¿Cómo se llama? Sabrociador de pollo. Para que... Y ahí ya tienes bien poquito así para que agarre más sabor. Es que voy a poner el frijol a mí un lado. El frijol... ¿Y por qué no lo calientas, Ceci? Lo pones en un plato y el frijol lo calientas aparte. Acá voy, ahí ya tienes. Y están muy bonitas y las ollas. Esas no las raspes y te siguen paseo case, Amoni. ¿A cuál? Esas. ¿Y tú una otra cucharada? Sí, otra. Pero esa no la vayas a raspar. Y así te sale y la comida es bien buena porque es de teflón. Y esta la puedes usar para puro calentar café. Nunca vas a revolver una cosa con otra. Sí, café y avena. Debías de echar poquito sal o... O no, suiza. No sé. Deja checar. Sí. Xió. Sí. Chau. Chau. Gracias por ver el video.